¡Ay, mi Dios! ¡Cómo llora por amor! Tremendo actor este muchacho realmente, que tiene solamente ¿cuántos años, hijo? 24. 24 años y ya está como protagonista de una de las series que... No, no duplica. Triplica la competencia, señores. ¿Qué se siente, hijo, haber entrado a una serie? Porque es de un día a otro, es ser famoso. En este caso es así, de un día para otro, literal. Es sorprendente, porque como dices, mi vida era totalmente distinta antes de la serie. No tenía alcance prácticamente. Y ahora todo el mundo está viendo la serie y me encanta. Estoy muy feliz. Hijito, ¿tienes enamorada? No. ¿No? No. Mi hijita, mira qué bonita es, hijita. Marianita es una chica de rap. ¿De qué barrio eres tú, Jorge? Yo de la punta. De la punta, callao. Hijita, ¿tú? Caraballo City. O sea, no está tan lejos. Ok. Dime, ¿qué edad tienes, hija, tú? 24. 24 años. Te voy a decir las cualidades de mi hija. Ya. Chica de radio. Influencer. Trabaja en Boca de Todos. Ingeniera de profesión. Ojo, algo importante. Pasaporte azul, señores. Sí, mi bebé tiene pasaporte azul. Tiene doble nacionalidad. Son de Floro, desde la vería. O sea, estamos hablando que mi hija es una chica... Es un buen partido, es una buena proyección. ¿Algo que tengas que decir al respecto? Me cae muy bien, Marianita. La verdad, le he pasado muy bien con él el otro día. Hijita. Oye, Dios mío. ¿Qué pasó? Empezó tímido y ahora terminó chapas. Mejor hagamos algo. Vamos a verlo actuar. No, ellos son amigos. Jorge Guerra, un joven valor de la actuación. El nuevo Jimmy de Al Fondo y Sitio. Miren esta escena tan bonita, porque Jimmy y Joel se están vengando, señores. Sí, sí, sí. Porque le hicieron una broma tan pesada a él, Diego Montalbán, que ahora ellos se le devuelven. La venganza. Eso es lo que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!